hola soy emilio monitor de sevilla patina y hoy os vamos a presentar en este tutorial cómo frenar de una forma correcta con nuestros patines en línea usando el taco vamos a dividir el ejercicio en tres partes para que sea más fácil de recordar para vosotros y sería parte número uno en primer lugar los vamos a agachar las manos a la rodilla y piernas muy juntitas lo máximo posible parte número 2 adelanto mi pie derecho con respecto a mi pie izquierdo y una vez que estoy estable levantó la punta del patín derecho que es la que tengo por delante pivotando sobre la rueda de atrás de ese patín del patín derecho aplicando el freno sobre el suelo hacemos algo de fuerza y frenamos ok lo que hace movimiento por si os está más fácil 1 2 y 3 1 2 y 3 además de los tres pasos a seguir que os hemos narrado antes hay que tener en cuenta las siguientes pautas vale 1 cuando estamos agachados y vamos a frenar tener las piernas lo más juntas posible nos va a ayudar a tener más equilibrio 2 cuando adelanto mi pie derecho y atrás o el izquierdo todo el peso de mi cuerpo queda en el pie que queda atrás en este caso el izquierdo vale dejando el pie derecho libre solo y únicamente para ejercer fuerza contra el suelo y frenar y 3 hemos hablado siempre del pie derecho es el que frena pero para los zurdos que sepáis que el freno que está colocado en el en el patín derecho se puede cambiar al patín izquierdo y todo el ejercicio será exactamente igual pero cambiando derecha por izquierda ok gracias y hasta el próximo tutorial